Estoy muy contento, la verdad. Ya había hablado de ello en el vídeo donde os enseño a jugar a Magic y donde hablo del torneo que haremos este viernes, pero bueno, no está mal recordarlo. Y es que finalmente tenemos sponsor para este pequeño torneo de streamers que vamos a montar. Tendremos ni más ni menos que a Magic Barcelona, que es una de las mejores tiendas de Magic de toda Europa, junto a Ultimate War y a Oaki Doaki de sponsors secundarios. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que habrá premios para todos los viewers del torneo. Os podréis llevar lotes enormes como este que tengo aquí abajo. Está en el suelo porque me acabo de sacar una foto con él para subirla a Twitter. Y además, premios para todos los participantes, desde una especie de lote de bienvenida a un top 4 donde se ganará dinero para gastar en precisamente cartas de la tienda. Así que nada, os espero a todos este viernes. Recordad que hay un torneo de Magic de Commander que van a ser las risas y que lo vamos a pasar muy bien. Por último, y ya me cae un mes, os recomiendo seguir a Magic Barcelona porque será uno de los requisitos para ganar estos lotes que sortearemos a lo largo del torneo. Y también porque si queréis iniciaros en el mundo de Magic, muy probablemente os puedan ayudar.